Quisiera abrir lentamente mis venas y mi sangre toda perterla a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morirás tú. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre nadie más viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida sombras nada más entre tu amor y mi amor. ¡Qué breve fue tu presencia en mi hastío! ¡Qué tibias fueron tus manos, tu voz! Como lucierna nacebó, tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblor de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblado, sin el color de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. sombras nada más acariciando mis manos. Y yo, en mi vida, estoy en vida muriendo y entre nadie más viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. ¡Ay! Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor